hola mis amigos mis suscriptores mis followers como están hoy un argentino en italia te trae a conocer liso de adelva es la primera vez en mi vida que vengo acá me ha comentado que está buenísima utilizamos este trasbordador esta nave está este trasatlántico para cruzar una hora de viaje desde el aeropuerto de peón vino hasta acá la isla del bar estamos en uno de los mejores periodos para venir a veranear a la isla ya que no hay muchísima gente estamos en baja estación al inicio digamos de una de ésta está viva parecía de mentira pero no está viva bueno como te comentaba que acá se llena mal pero mal en agosto junio julio y septiembre todavía es un buen momento ya sea porque vale todo un poco más barato y sobre todo como las playas son muy lindas pero son muy pequeñas hay menos gente y la vas a pasar mucho mejor mira qué buen dato lo que se ve acá mis espaldas es el set de una serie televisiva que se filma acá en esta zona o mate se pió a fronco llone se ha ido a gine se de brima Hemos acampado ahí atrás Así que hemos colonizado esta playa Hay solo otras dos personas Y un pequeño perro Para disfrutar de un lugar así Bien temprano Preparate un par de cosas para quedarte acá Para comer, para tomar Porque no hay supermercados cerca Y camina un poquitito para encontrar Las playas que son más lejanas De la parte turística Y vas a disfrutar un montonazo ¡Vamos! 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 Otro día otra playa, esta es dedicada a bosque, no te gustan las piedras y preferís la arena y se llama caboli. Bueno, mirá la fiesta que se armó acá todos los días, a eso de las 6 más o menos, se empieza el aperitivo con música, así que mirá, mirá que fiestón. Esta noche estamos en Capolibere, un lugar un poco diferente respecto a los demás que estuvimos viendo, uno porque está más alejado del mar y otro porque es una roca fuerte medieval. La plaza que ven a mis espaldas es el escenario de un programa televisivo muy famoso en los años 90 que se llamaba Festival Bar. Bueno, por solo 5 euros a persona con este trencito recorres toda la parte del centro histórico de Puerto Ferrari y encima tenés una guía. Bueno, más allá de la playa hermosa Puerto Ferrari, que es lo que se ve a mis espaldas, es la municipalidad más grande de la isla. En el 1814 Napoleón Buenaparte pisó estas tierras exiliado, vivió acá en la isla por casi 10 meses, alguna vez estuvo en esta playa pisando este mismo suelo. Bueno, 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 mirá la elegancia de este lugar, se llama Porto Azzurro. Bueno, como entrada, pulpo con papas. Como segundo plato, pez espada. Está riquísimo. Especia espada con papas y aceitunas. Riquísimo. Bueno, la verdad, terrible cena y gastamos en dos personas 59 euros, así que súper honesto. Bueno, de estos negocios que se llaman Acqua del Elba, vas a encontrar un montonazo y es una fragancia típica de la isla que se produce acá mismo. Comprando Acqua del Elba no solo vas a tener un buen perfume, sino que también vas a contribuir a la economía local. Hoy el día no estaba muy bueno, así que aprovechamos para hacer algo diferente y vinimos a la Cabinovía. Para esta atracción vas a gastar 18 euros por persona. ¿Qué es la Cabinovía? En práctica son estas jaulas amarillas que te van llevando para arriba despacito hacia la parte más alta del isla de Elba. Este sí es el punto más alto, 1019 metros sobre el nivel del mar, que está allá abajo, allá en el fondo. Y es una cosa increíble. Vale la pena venirse hasta acá arriba para ver toda la isla. Bueno, te comento que lo que estamos recorriendo es Marchana. Aprovecho también para decirte que si te está gustando el video le des like, lo compartas y por supuesto inscribite al canal Un Argentino en Italia. No sé si te comenté que el isla de Elba tiene más de 100 playas y si estás pensando en recorrerlas todas, tranquilo porque están bastante cerca. Esta se llama Scalieri y la de acá atrás, la Biodona. Este es el percorso de la salud. Es una callecita que va costeando el mar. Te va a llevar unos 10 minutos percorrerla desde el inicio hasta el final. Vas a ver unos colores impresionantes. Gracias. 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 Gracias.